Gracias por la oportunidad de nuestros pastores y quiero cantar una canción que muy conocía por nuestro hermano Juan Romero, la cantó en muchos lugares y me dio el permiso de grabarla y habla cerca de las 99 ovejas, espero que les guste y me acompañe en el coro. Dole la gloria al Señor. 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 Dole la gloria. Dole la gloria.